Saludos y bienvenidos a ARS GAMING. Hoy vamos a jugar al Dungeon Lot Shattered Lands o tierras destrozadas si lo traducimos al castellano. Así pues vamos a empezar una partida desde cero y en función también del apoyo y de la acogida que tenga ya decidiremos si continuarla o dejar simplemente con esto complementario al análisis que ya hemos publicado en ARS GAMING. Vamos a empezar es un juego es un Dungeon Crawler que mezcla un estilo muy parecido al del busca minas. Nos está diciendo que sólo está bromeando solía ser un aventurero como tú pero vamos que murió y tenemos que encontrar la llave en cada uno de los niveles el paradigma se mueve de aquí nosotros vamos explorando por aquí y nos iremos encontrando enemigos. Normalmente los monstruos siempre nos van a golpear primero y los ataques van a reducir nuestra armadura que ahora mismo está en 10. Ahora está en 9 y hemos conseguido un mapa que nos revela dónde está la llave. este manuscrito nos da los poderes las habilidades esto es como un rpg clásico pero lo que me parece más original de este juego son las diferentes casillas que a mí me recuerdan muchísimo al busca minas. aquí podríamos también descubrir más casillas para conseguir más cosas pero bueno vamos a bajar al siguiente nivel nos ha dicho que necesitamos alimentarnos esto va a ser fundamental cada vez que bajamos una planta perdemos uno de alimento y ahora nos habla también de la moral la moral nos va a permitir realizar ataques más poderosos mientras que si tenemos una moral muy baja vamos a sufrir las consecuencias con ataques más débiles ahora mismo por ejemplo tenemos un 10% más al tener buena moral de poder golpear en batalla de momento por cierto no existe traducción en castellano pero los de los que producen este juego son los mismos del punch club así que supongo que dependiendo de las cifras que que den sus propias el propio juego dependiendo de las cifras que del propio juego de beneficios supongo que se pensarán en hacer una traducción o no la verdad que esta compañía si sea si se ha mostrado como una compañía que es favorable a realizar traducciones al máximo número de idioma así que yo no lo descartaría que en un futuro pudiéramos ver esa traducción vamos a apretar este botón de momento parece que no ha perdido para nada lo habíamos estuneado y aquí hemos conseguido otro botón más y aquí estaría el boss la magia negra ha animado este monstruo vamos a golpear le hemos estuneado y finalmente hemos acabado con la criatura nos ha activado este espíritu el portal hemos conseguido además un tesoro con el que podremos comprar diferentes cosas y ahora nos comentan un poco la historia del juego que es una mera excusa para hacernos pasear por por mazmorras pero bueno nunca está mal que nos hagan y que nos comenten un poco el trasfondo esto es pangea un mundo que antes permanecía unido a través de él el maná la gente empezó a averiguar cómo se podía extraer el maná y el planeta empezó a morir porque se estaban llevando todo todo el maná entonces se dividió en varias varios trozos y los propios como estaban separados estaban están ligados a través de portales pero a la vez los portales lo que hicieron fue crear todo tipo de criaturas así que vamos a empezar el acto número uno con una vaca zombie nos dice prepárate para modí para morir es una vaca y dice mortal tú no puedes derrotarme pues vamos a empezar con esta mazmorra entramos y esto ya sería una mazmorra normal lo primero que hemos tenido ha sido un breve tutorial esta sería la primera de las mazmorras por lo que vamos como en el bus caminas y vamos desvelando diferentes casillas y un poco las bombas del bus caminas o las minas del bus caminas serían los monstruos aquí una vez nos encontramos con el monstruo podemos decidir dar la vuelta para intentar buscar la llave por ejemplo si andamos mal de vida y aquí como ya habíamos abierto la puerta pues podíamos perfectamente salir de esta mazmorra vamos a utilizar la linterna que nos sirve además para localizar monstruos y en mazmorras como estas siempre en las diferentes mazmorras hay un componente de aleatoriedad y pueden suceder varios eventos como por ejemplo el de la oscuridad que nos ha sucedido en esta fijaos que este monstruo no lo habíamos visto nos detecta algunos no todos vamos a ver hemos conseguido la llave y ahora vamos a intentar a ver si encontramos algo más de momento nada más así que bajamos a la siguiente planta que también está oscura y ahora ya no tenemos linterna alguna así que debemos andarnos con mucho cuidado pero ya hemos encontrado la llave así que lo fundamental está ahí pasamos a la planta número 4 y sigue estando en la oscuridad más absoluta vamos a atacar a este y hemos fallado de momento estamos bloqueando gracias a la armadura pero en las mazmorras en las que hay más oscuridad tenemos menos probabilidad de acertar vamos a golpear a este tafemo animado y ya tenemos aquí acceso a nuestra llave tenemos también podemos curarnos de momento no lo hemos necesitado y aquí normalmente a mitad de la mazmorra encontramos una guarida con la que podemos curarnos en esta cama y además es la que podemos comprar algunas cosas que esta vez no vamos a comprar porque fijaos ya tenemos solo vamos a vender esto para ganar algo más de dinero volvemos atrás y seguimos con nuestra travesía esta vez ahora nos enfrentamos al boss en cuestión que vamos a poder derrotar me parece sin excesivos problemas y conseguimos un libro un tomo del conocimiento que contiene los consejos bastante útiles sobre cómo continuar en este mundo con vida aumentamos uno el daño y abandonamos esta mazmorra y ahora le decimos a la vaca que se explique que hable de qué está haciendo en estos mundos desérticos ah no, se lo estamos diciendo a un tal Voland que era un herrero y del que ahora vamos a tomar los servicios vamos a poder tomar, fijaos, comprar nuevas armas que nos van a ser de utilidad y armaduras más adelante encontraremos una mansión y podremos allí también pues crear algunas cosas y conseguir algunos objetos interesantes ahora si os fijáis tenemos otra puerta y esta va a ser lo básico para desenvolvernos en el mundo de Shattered Lands encontraremos más mazmorras a lo largo de este primer acto podremos liberar a un personaje nuevo y en los siguientes actos también se nos presentarán personajes a los que liberar de momento vamos a dejar el gameplay aquí ya os digo dependiendo de la acogida que tenga nos podremos plantear el continuar nuestra aventura un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo